¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Ale, bolsa! ¡Ale, bolsa! ¡Ale, bolsa! ¡Ale, bolsa! ¡Flexión! ¡Ale, bolsa! ¡Ale, bolsa! ¡Ale, bolsa! ¡Ale, bolsa! Bien, bolsa! ¡Ale, bolsa! ¡Ale, bolsa! ¡Ale, bolsa! Ahora, ahora, ahora. Hay gente, mancho, acá. Boca al día, boca al día. Ya se ve, mancho. Ya está un poquito más atrás nomás. Levanta el día adelante nomás. Qué lindo el pelado. Bien. Chispa, chispa, chispa. Chispa, chispa. ¡Sacala el uno! ¡Sacala el uno! ¡Sacala el uno! ¡Sacala el uno! ¡Vení! Fuera, tenés tercera. Salí dos. Tenés tercera. Tenés tercera albanos. Hija una cara con el braño. ¡Mi 있습니다! Vamos ahora. Venga, toc다가, venídome. Mi viejo, porque no os lo que está aquí lo 이어. ¡Coclo venís! ¡Vení, vení! Amigachos, armá una línea ahí. ¿Marce? ¿Dónde dijo Marce? ¿Dónde dijo Marce? ¿Vale? ¿No podemos ver? ¡Adiós! 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 ¡No podemos ver! ¡Chapi!